Saludos de CarStation TV y ZTB Barranquilla, yo soy DJ KRL y me encuentro en Las Vegas Convention Center haciendo el cubrimiento de todo lo que es el CES 2018. Vamos a hablar de una tecnología que va a venir en el futuro que es el 5G o el 5G. Estamos aquí con David. David, hola a la CarStation TV, hola a ZTB Barranquilla y hola a los espectadores de Colombia. Muchas gracias por tenernos aquí. Bueno, construimos el botón para que te vayas, así que gracias por hacerlo aquí. Ok, ¿qué puedes decirnos sobre el 5G? El 5G va a ser el próximo standard que tenemos en la tecnología de wireless. Va a ser un aumento significativo sobre el 4G. Bueno y seguimos en el stand de CTE, que es la empresa líder ahora mismo en lo que va a ser 5G. Y tenemos a Alberto, representante, que nos va a hablar en español. Para los que no entienden inglés, nos va a explicar. Alberto, bienvenido a ZTB Barranquilla de CarStation TV. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a la gente en Barranquilla. Cuéntanos sobre el 5G. ¿Qué es el 5G y qué vamos a poder hacer con el 5G? El 5G va a ser la nueva iteración en lo que ya nosotros tenemos posible, que es el 4G LTE. Lo que nos va a proveer es un ancho de banda mucho más grande y mejor accesibilidad a los servidores de información. Hablando, como decimos en mi país, en arroz y habichuelas, el equipo de nosotros se va a poder conectar y adquirir la información más rápido. Ya sea si estás entrando a Facebook o estás abriendo el Google Maps y quieres accesar para ver el tráfico mucho más rápido. Si nos ponemos a hablar en números, el 4G LTE tiene un máximo de 150 megabits a 200 megabits. Cuando el 5G que nosotros estamos proyectando ahora mismo todavía no se ha terminado de estabilizar, pero hemos tocado un máximo de 28 gigabits. Nosotros estamos más de mil veces por encima de lo que se ha podido alcanzar anteriormente. Y lo que queremos proveer es que todo se actualiza a la velocidad de tiempo real. Si pasa un accidente, a ti te va a llegar la notificación inmediatamente. Y no vas a tener ningún inconveniente cuando estás haciendo viajes a diferentes lugares o si tienes que accesar y llamar a una persona o enviarle un mensaje. Cuéntanos sobre algo que de pronto las personas todavía no comprenden porque es relativamente nuevo. El Internet de las Cosas o el Internet of Things. ¿Cómo puede mejorar el 5G, ese Internet of Things? El Internet de las Cosas es cuando muchas personas se están intentando conectar directamente a lo que sería el ando de bancha disponible en esos momentos, se satura. Porque no hay espacio suficiente para todas las personas que hay en estos momentos. El planeta sigue creciendo. El 5G nos va a proveer a todos nosotros más espacio para poder accesar a las cosas. Cuando nos referimos a esto, cuando el bancho de banda incrementa, nos va a proveer entonces de que todo actualice, como había dicho anteriormente, mucho más rápido. Dentro de lo que puedo explicar así, que no me vaya mucho del lado técnico... Sí, porque después no entendemos. Sí, no, no peleemos un poco. Sí, es que todavía está difícil bajarlo lo que es arroja bichuela. Sí. Pero siempre vamos a tener la disponibilidad de proveer algo. Sería ya una vez cuando el 5G esté disponible, además de haber espacio para todo el mundo, si no es la información que provean los servidores. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se utiliza mucho el ancho de banda para las luces de tráfico. Ok. Entonces, si tienen que cambiar las velocidades y demás, pues ahora pueden ser en tiempo real. Ok. Hay un accidente, hay mejor protección para todo el mundo. Entonces, podemos proveer todas estas cosas ahora. Para que la ciudad va a estar conectada completamente, interconectada y va a ser más fácil tener acceso a mucha información necesaria de los buses, del metro, de muchas cosas que podemos obtener. Correcto. Bueno, pues nada, gracias por responder esta pregunta para los televidentes de CTV Barranquilla y de Car Station TV. Dice hola a las personas de Colombia. Hola, chicos. Gracias. 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 Gracias.